LIMPIEZA INTERIOR Por, Johans Tauler, o Juan Taulero, en su forma castellanizada. Llamado, el Doctor Iluminado. Nacido en Estrasburgo, hacia el año 1300, y allí fallecido, el 16 de junio de 1361. Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano de la Orden de Predicadores. SINOPSIS El dolor de la santa purificación. Descripción de la pasión desenfrenada. Como la virtud sucede al vicio en el proceso de purificación. VIGILANCIA, CORAJE Y PACIENCIA Las virtudes principalmente necesarias para obtener la pureza del corazón. Segundo sermón para la fiesta de todos los santos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Queridos hijos, estad seguros de esto. Todos los que quieran agradar a Dios, deben estar libres de toda mancha y defecto, o Dios no los aceptará, sino que los dejará en sus tortuosos vagabundeos. El hombre debe aspirar, no solo a ser absuelto de sus pecados, sino a llevar una vida de desprendimiento de las criaturas. Y esto con el fin de entregarse enteramente al servicio de Dios. Esta limpieza de corazón es indispensable, si uno quiere escuchar las inspiraciones amorosas de Dios en su alma. Ahora bien, si esto es necesario para la vida presente, también lo es para conquistar un alto lugar de gloria, en la jerarquía de la próxima vida. Tenernos limpios de corazón en este sentido, es el fin que Dios tiene en vista, al darnos sus gracias. El primer efecto de estas gracias, es poner a uno a examinar su propia conciencia, diligentemente, y luego, moverlo a desterrar de su vida, toda cosa pecaminosa, por medio de una seria mortificación de los sentidos externos, y de las debilidades internas. ¿Y qué se entiende por, buena conciencia? Es un espíritu muy pacífico, que se hace pequeño a sí mismo, humildemente dedicado a la voluntad de Dios, ávido de su honor. Hace que uno se quede indiferente a todo dar y recibir, completamente sin elección, exceptuando al hecho de que el alma anhela disfrutar de ese estado beatífico, en el que la voluntad de Dios se hará en ella, sin resistencia. Pero antes de llegar a este estado de libertad y de pacífico desprendimiento, el alma debe ser muy oprimida por la angustia. Y por eso, Dios la azota, con dolor interior. Primero, viene un ardiente conocimiento de la malicia de sus pecados mortales. Los lamenta con profunda sinceridad y gran dolor, y odia y evita toda maldad con firme coraje, incluidas todas las ocasiones peligrosas de pecado. Durante todo esto, el alma anhela ansiosamente ser limpia de corazón, y nunca más transgredir voluntariamente la ley de Dios. Después de esto, el alma comienza a practicar obras de penitencia, poniéndose sin descanso a mortificar la sensualidad en todos los sentidos, absteniéndose incluso de los placeres lícitos, como comer y beber, visitar y conversar, descansar y trabajar. Todo esto lo hace para avanzar en la perfección, siguiendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. A su debido tiempo, se ve un gran cambio. Mientras que ayer, el alma solía encontrar su alegría en la autocomplacencia, ahora el mero pensamiento de tales cosas, le causa dolor. Así es como el corazón se limpia incluso de las más pequeñas manchas de pecado venial, mientras que antes, consideraba suficiente guardarse de los pecados mortales groseros. Y ahora, el espíritu conquistará al cuerpo, y la naturaleza inferior se resentirá por esto, porque significa aplicar una fuerte disciplina corporal, y un recorte de sus placeres acostumbrados. La naturaleza animal de un hombre se lamenta ante esto, y no puede ceder fácil y pacientemente al dominio de la razón. El pervertido espíritu inferior se revela. Naturalmente, uno no tolera la restricción en su indulgencia de la vida de los sentidos. Anhela chismear y charlar ociosamente con sus amigos, y odia el silencio sagrado. Además, debería tener libertad para quejarse. Y debería de tener permiso para jactarse. Todo lo que no le gusta, le molesta aceptarlo. Si tiene aversión por alguien, lo insulta. En el instante en que siente dolor, se vuelve apasionado. Sigue ciegamente sus prejuicios. Lo dulce para él, es bueno, lo amargo, es malo. Si alaba a alguien, todos deben hacerle eco. Y si condena a alguno, que nadie se atreva a ensalzarle. Ahora bien, contra todo esto se lucha varonilmente, si se quiere limpiar el corazón. Primero lo estudia todo con mucho cuidado, desempeñando bien el papel de autoobservación. Habrá de saber, por encima de todo, qué clase de hombre es, y qué poder tiene sobre sus fuerzas naturales. Pero encuentra que la limpieza de su corazón es una tarea pesada. No soportará la opresión del espíritu, ni la vergüenza interior. Debe forzarlas violentamente. Pero una cosa sí tiene. Mucha contrisión y verdadera humildad ante Dios. E incluso ante sus semejantes reconoce su miserable debilidad. Sin embargo, hasta ahora, apenas ha aprendido el verdadero significado de la mortificación cristiana, y fácilmente puede dar un paso en falso, porque, en las profundidades de su naturaleza, sus malas propensiones aún yacen ocultas. Lo empujan hacia los pecados exteriores, de los que difícilmente puede apartarse. Y ahora, su mayor necesidad es la práctica de las virtudes exteriores, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, y en todas partes, para evitar las peligrosas ocasiones del pecado. Después de haber hecho algún progreso en esta dura lucha contra los vicios más groseros, el hombre adquiere, gradualmente, un tono espiritual de vida, en su práctica de la virtud. Su parte, ahora, es practicar la oración más ferviente, que brota de un corazón cansado, por la lucha contra el pecado. Una contrición mucho más profunda que antes, es el resultado indudable. Está abrumado por la vergüenza, ya que Dios le da un conocimiento más claro de su depravación anterior. Comienza más fácilmente a aceptar dolores, y miserias, y contradicciones, y desgracias, como una ofrenda adecuada a Dios, en expiación por su maldad. El amor, pronto comienza a tomar el lugar dominante, y con él, aparece la virtud del desprendimiento de las cosas creadas, junto con una fe más firme, y una esperanza más viva en Cristo Jesús. Ahora no tendrá nada propio, no sea que el sentido de propiedad manche la pureza de sus motivos en el más mínimo grado. El odio a sí mismo, a menudo lo posee por completo, y por esa condición humilde del alma, se le impide juzgar a los demás. En el instante en que es consciente de la tentación, cierra y bloquea todos sus sentidos, evita todos los peligros, para no dar al enemigo la menor ventaja. Pronto comienza a adherirse a Dios, con todo su corazón, y no piensa en otra cosa. Pase lo que pase en su contra, está listo con santa paciencia, y espera mansamente, hasta que Dios venga en su ayuda, porque de ninguna manera se soltará de la cruz, buscando consuelo mental o corporal. Junto con esto, le viene mucha docilidad de espíritu. Busca y sigue fácilmente buenos consejos, y obedece a sus superiores, porque es sumiso a Dios. Mira directamente al deber del momento. Es para hacer un buen trabajo, lo hace enseguida. Es para resistir pacientemente la tentación, lo hace resueltamente. Y da gracias a Dios por todo lo que va y viene. Si sufre necesidad, aprende a no quejarse, excepto, quizás, muy humildemente ante Dios. No se jacta de nada, no se complace en sí mismo por nada. Dios, y solo Dios, es su gozo, y sobre todas las cosas, a Él le da gracias, por los dones dulces y amargos, con igual fervor. En cuanto a sus hermanos imperfectos, no se muestra orgulloso por encima de ellos, sino que manifiesta un corazón muy bondadoso ante su debilidad. Evita las tonterías externas, y pone freno a su tendencia a la alegría excesiva. Al realizar ejercicios espirituales, muestra un gran recelo ante el espíritu de rutina, y odia la tibieza de espíritu. Tampoco incurrirá en la glotonería de buscar siempre la dulzura de la devoción sensible. Con él, solo es bueno lo que está cerca de Dios. Vigilar y proteger es su lema, al tratar consigo mismo. Finalmente llega a esto. No puede evitar menospreciarse a sí mismo, en su propia mente. Si aconseja y advierte contra algún defecto, el mismo lidera con el ejemplo al rechazarlo. Y especialmente a toda forma de obstinación egoísta. Trabaja afanosamente para levantar la casa de la perfección, sobre el sólido fundamento de la humillación, en la que se ofrece a sí mismo a Dios, llevando en su alma y cuerpo, la vida, pasión y muerte de Jesucristo. En ninguna criatura pondrá la menor confianza, si no solo en Dios. Oh, como anhela amar a Dios más ardientemente. Cuán ambicioso es ser un verdadero amante de Dios, de corazón limpio, claramente guiado por la verdad divina hacia su eterna bienaventuranza. Dios nos conceda a todos llegar a ese bendito estado. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y reze el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Vía Crucis, Vía Lucis, Vía Populi. Vía Crucis, 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 Vía Crucis,